Máximo entero, también llamado mayor entero. El máximo entero de un número es, como dice su nombre, un número entero que cumple esta condición. Ahora, primero la regla práctica. Máximo entero de cualquier número positivo siempre es igual a lo que está antes del decimal, o sea, a esto. Sería cero nada más en este caso. Acá antes del decimal está el uno. Y así, pero esta regla práctica solo funciona con positivos. Cuando hay negativos, no funciona. Y para esos casos, y para cualquier caso, sea positivo o negativo, vamos a explicar ahora. A ver, por ejemplo, acá para el 2.01. En la recta numérica, ubicamos ese 2.01 por acá. Y el máximo entero es el entero que está más cercano, pero para este lado. ¿Cuál sería? Que sea menor que 2.01. El 2, ¿verdad? El 2 es el entero más próximo que es menor a esto. Así que su máximo entero de 2.01 es 2. Así que vamos a poner 2 acá. Y se cumple con la regla práctica, ¿verdad? Listo. Acá también ubicamos el 4.9. Y ¿quién es el entero que está más cercano para este lado? Hay muchos enteros, los negativos, todos, pero el más cercano que es menor es el 4, ¿verdad? Por eso su máximo entero de 4.9 es 4. Ahora con los negativos. A ver, ubicamos en la recta numérica también a ese. Menos 1.23. Para este lado, ¿quién es el más cercano? Acá estará, aquí está el menos 1.23, por acá está el menos 2, acá el menos 3 y así, ¿verdad? Así que el más cercano es el menos 2. Por eso su máximo entero de este número es menos 2. A ver, el siguiente, a ver. Menos 2.9, igual. Lo ubicamos por acá. Ahora, acá, si acá está el menos 2, por acá está el menos 3, el menos 4, etc. Del menos 2.9, ¿quién es el más cercano para este lado? El menos 3. Por eso su máximo entero es menos 3. Ya está. Como regla práctica para los números negativos, entonces podrías decir, ah ya, cuando es negativo, el número que va acá como máximo entero, se halla solamente restándole 1 a esto. Así que a este le resta es 1 y queda menos 7. Este resultado se comprueba resolviéndolo con la recta numérica. ¡Y listo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!